amén hermanos buenos días qué tal cómo están espero que todo bien por ahí te saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo el día de hoy les traigo la palabra de dios para nuestro devocional en el libro de apocalipsis capítulo 22 vamos a lecturar el versículo 11 y 12 amén que nos dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios tomando control de todas las cosas que vamos a hablar en estos momentos gracias amado dios señor por tu palabra por esta palabra bendita señor te pedimos amado padre que nos des un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra y que tú nos ayudes para poder ponerlo por obra señor amado dios yo me pongo a un lado para que seas tú hablando esta mañana utiliza a mí simplemente como un instrumento tuyo para poder compartir tu palabra para que tu nombre sea exaltado para que tu nombre sea glorificado para que se dé a conocer señor lo bueno que eres tú mi dios ayúdanos señor a cada uno de nosotros tú conoces nuestra condición delante tuya mi dios pronto ya vienes tú a llevar a tu iglesia pronto ya viene tu hijo jesucristo a llevar a su iglesia no queremos quedarnos señor queremos encontrarnos dignos para cuando tú vengas padre ayúdanos mi dios en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos que no quiere decir la palabra de dios el día de hoy nos dice el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía que no está queriendo decir la palabra dios el día de hoy muchas personas son injustos y son inmundos no practican la justicia quien es la justicia es dios su palabra son inmundos viven en las cosas del mundo en los deseos de la carne y no quieren practicar la justicia que es la palabra de dios dios les dice a través del libro de apocalipsis ok todas esas personas que son injustos y son inmundos sigan 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 en lo suyo yo en pocas palabras como se dice dios es soberano dios no va a obligar a nadie a que lo ame a que le sirven a que lo adoren que lo glorifiquen a nadie dios va a obligar por eso dice el que es injusto bueno sigue siendo injusto mi palabra ya te hablé si no me quieres hacer acaso ya ve tú quieres seguir en la en el mundo haciendo las cosas del mundo ok sigue mi palabra ya la escuchaste ya ve tú ahora dice el que es justo sigue practicando la justicia y el que es santo sigue aún santificándose todavía que nos dice dios que si tú estás practicando la justicia que es hacer la palabra de dios sigue haciéndolo no te detengas si tú eres santo te estás santificando cada vez más conforme a la palabra de dios y estás andando conforme al espíritu santo sigue haciendo sigue santificándose aún todavía porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra los galardones amado hermano es como un premio por así decirlo una recompensa algo que estás ganado por guardar tu fe estando aquí en la tierra cuando jesús venga a llevarse a su iglesia viene con que con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra la palabra de dios nos dice amado hermano que tanto tú como yo que todos hemos sido creados para buenas obras la palabra de dios dice que con nuestras obras glorifiquemos el santo nombre de dios pero también voy a recalcar aquí para que no se me malinterprete de que la salvación no es por obras sino es por gracia por guardar la fe en jesús por aceptar a jesús como nuestro salvador por eso nosotros hallamos la salvación y bueno por cumplir la palabra pues no también por obras no somos salvos pero dios va a recompensar todo lo que tú has hecho aquí en la tierra amado hermano todo el sacrificio que tú hagas estando aquí en esta tierra todo el dinero que tú puedas invertir en la obra de dios todo el tiempo que tú puedas invertir en la obra de dios las almas que ha ganado para la obra de dios en la manera que hayas trabajado tú para la obra de dios dios te va a recompensar cada tiempo cada hora cada segundo cada minuto cada dinero que tú hayas invertido dios te lo va a recompensar sabe dónde está tu recompensa está arriba en los cielos no solamente con la salvación si no vas a tener una casa enorme vas a liderar es así amado hermano la recompensa de dios es mejor es mejor ser recompensado arriba en los cielos que recibir la recompensa aquí en la tierra como se dice es mejor recibir la gloria y la honra por parte de dios que recibir la gloria y la honra por parte de las personas verdad es así así que amado hermano yo les hago una pregunta recibiremos recompensa por las obras que hemos hecho hasta el día de hoy cuántas almas has ganado para el reino de dios cuánto tiempo le dedicas al reino de dios inviertes en la obra de dios o no la palabra de dios dice que la mies es mucha pero falta obreros en pocas palabras hay mucho trabajo en la obra de dios pero falta obreros falta trabajadores falta personas que digan m aquí señor aquí estoy para servirte para adorarte para glorificar tu santo nombre quiero trabajar para ti utilízame señor amado hermano hay tres maneras en que nosotros podamos hacer la obra de dios uno es andando o sea yendo los lugares haciendo la obra otro es orando intercediendo por las personas que van a hacer la obra y tres es dando no tienes tiempo para ir a la obra ok puedes orar y puedes apoyar económicamente para los misioneros que se van andando o sea yendo orando intercediendo por ellos y dando a por tanto porque amado hermano cuando uno va de misión necesita también no tener como que algo de dinero para poder solventarse por allá o también para poder bendecir a las personas necesitadas que están por allá entonces muchas veces amado hermano hay personas que son muy bendecidas por dios y economía no le falta esas personas pueden bendecir para que los misioneros vayan a hacer la obra de dios si no tienes tiempo pues puedes ayudar de esa manera orando y dando son tres maneras de hacer la obra de dios y por esas tres maneras dios te va a recompensar según sea tu obra de qué manera tú glorificas el santo nombre de dios amado hermano una de la misión que nos ha dado a todos no solamente ministros ni a unos cuantos hermanos a todos es predicar la palabra de dios la gran comisión que nos dice y predicar el evangelio a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo tú y yo tenemos la misión de ir a cualquier lugar a predicar la palabra de dios su palabra de dios en la biblia no nos dice que ellos van a venir hacia nosotros para nosotros compartirle no la palabra dice y anda corre ve da de tu tiempo eso quiere dios si jesús entregó toda su vida por nosotros desde su niñez hasta su muerte él fue obediente hasta su muerte como no nosotros podemos pagarle con algo amado hermano ok no tienes tiempo para ir porque tienes hijos ok hermano de repente no tienes dinero para apoyar porque tú también estás a las justas como se dice pero puedes orar por ellos puedes doblar tus rodillas para orar por ellos uno del el mejor apoyo que uno puede hacer es orando porque ustedes creen que el diablo no se va a levantar claro que sí tú tienes que interceder por esos misioneros que van a ir al campo de batalla a ganar almas para el reino de dios para recuperar lo que el diablo le arrebató a ellos esa es nuestra gran misión amados hermanos entonces tú quieres tener recompensa por parte de dios o no yo sí quiero tener recompensa yo sí quiero ser galardonado por mi dios yo sí quiero que mi dios me diga has peleado tu buena batalla has guardado la fe pasa al gozo de tu señor sobre lo poco fuiste fiel sobre lo mucho te pondré yo sí quiero ser galardonado por mi dios y yo sé que ustedes también amén así que amado hermano no creas que todo el tiempo que te inviertes en las cosas de dios el dinero las veces que doblas rodillas y todo lo que puedas hacer con respecto a la obra de dios no es en vano no es en vano amado hermano dios te va a recompensar según sea tu obra así como las cosas que tú haces para las cosas de dios dios te va a recompensar con un galardón y aparte vas a tener la vida eterna ahora qué recompensa recibirán las personas que son injustos qué recompensa recibirán las personas que están en el mundo qué recompensa recibirán esas personas que están dando riendas sueltas a los deseos de su carne qué recompensa recibirán la condenación eterna eso será su recompensa a ese lugar van a ir todas las personas que no acepten a jesús como su salvador y que no cumplan la palabra de dios esta palabra amado hermano no está por gusto no se trata de decir yo acepto a jesús como mi salvador listo ya soy salvo amén gloria a dios sigo en el mundo sigue tomando sigo adulterando sigue fornicando sigue fumando sigue teniendo odio por tu hermano sigue guardando rencor sigue juzgando criticando sigue mintiendo etc ustedes creen que ellos van a ser salvos no hermanos la salvación viene por gracia por aceptar a jesús como nuestro salvador pero tenemos que cumplir su palabra el primer y segundo mandamiento ama a tu dios como a ti mismo perdón ama a tu dios con todo tu mente con todo tu corazón y con todo tu ser ese es el primer mandamiento con promesa el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo de esos dios mandamientos depende toda la ley y los profetas dijo jesús verdad entonces amado hermano esos son los dos grandes mandamientos que tenemos que cumplir y esos esos dos grandes mandamientos se basa en toda la palabra de dios de todos los mandamientos que hay aquí en esos dos mandamientos se reduce todo así que amado hermano si tú quieres tener recompensa a la obra de dios que recompensa quieres la condenación interna por estar viviendo una vida injusta el y estando en el mundo o la vida eterna viviendo una vida justa y viviendo una vida santa trabajando para la obra de dios ganando almas para el reino de dios glorificando su santo nombre de dios a través de tus obras a través de tu forma de hablar que recompensa quieres esa es una pregunta que cada uno lo quiere responder porque al final y al cabo cada uno tiene libre albedrío decisión propia la salvación es personal amén vamos a orar amados hermanos gracias amado dios señor por esta palabra amado padre ayúdanos señor a cada uno de nosotros mi dios nosotros queremos recibir recompensa tuya queremos ser galardonados por ti amado dios pero ayúdanos señor muchas veces nosotros queremos trabajar para ti para tu obra pero estamos tan afanados en las cosas del mundo tan afanados en otras cosas que nos olvidamos señor en nos olvidamos de ti padre perdónanos señor te pido amado dios que me ayudes que me ayudes señor a seguir adelante a seguir animándome a seguir fortaleciéndome señor y a seguir trabajando para ti porque tú te lo mereces ayúdame señor a poder amarte como tú me amas y hacerte fiel como tú le eres fiel conmigo enséñame amado padre a tener misericordia por mi prójimo así como tú tienes misericordia por mí ayúdame mi dios pronto vienes tú a llevarte a la iglesia señor y queremos irnos contigo ayúdanos a poder encontrarnos dignos para cuando tú vengas gracias jesús gracias espíritu santo gracias es mi dios en el nombre de jesús amén y amén dios te bendiga hermano que tengas un excelente día y recuerda que la paz de dios vaya con nosotros bendiciones amén